¡Suscríbete! 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 Bueno, negro, ¿dónde ibas, güey, de ese rato? ¿No venía para acá? ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Cómo andamos? ¡Ajá! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Bola, bola, bola! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Bola, güey, bola! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Jajá! 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 ¡Ajá! ¿Por qué no metieron de conveniencia? ¡Para que le hubieran dado discusión! ¡Vamos, vamos allá! ¡Vamos, chicas! ¡Gracias! ¡Vamos, chicas! ¡Celen que harus... ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, chicas! ¡Bien! ¡Bien! ¡Carnos, niños! Ya muy puros del topo ¡Camon, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!